¡Ki! ¡Ki! ¡Bum! Mira, mira, porque ya despertó, en un, dos, tres, ya está bien. Sí, 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 casi listo estoy, bien, 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 ya estoy bien. Lavar, lavar, hora de lavar los dientes. No, 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 quiero lavar mis dientes. Por favor, es bueno lavarse los dientes. No, 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 yo no quiero. ¡Ew! Mira a Poppy, le gusta lavarse los dientes. Un, dos, tres, bien limpias como ves. No, 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 yo los voy a cepillar. Lavar, 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 ya limpias están. Escuela, escuela, es hora de ir a la escuela. No, 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 no quiero ir a la escuela. Por favor, la escuela es muy buena. No, 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 no me gusta. ¡Uh! Mira, mira, Teddy también va. Un, dos, tres, ya él llegó a la escuela. Sí, 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 quiero ir a la escuela. Leer y escribir, me gusta, guau. ¡Oper! De lo marinero, de lo marinero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te vas? Dedo cantante, dedo cantante, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te vas? ¡Oper! ¡Oper! De lo granjero, de lo granjero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te vas? ¡Oper! De lo doctor, de lo doctor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Dedo pesquero, dedo pesquero ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? ¡Wow! ¿Cómo te vas? ¡Wow! Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Fui a nadar Fui a nadar Fui a nadar Fui a nadar Vi una aleta Vi una aleta Vi una aleta Vi una aleta Nada más rápido Nada más rápido Nada más rápido Nada más rápido Por fin a salvo ¡Por fin a salvo, por fin a salvo, por fin a salvo! ¡Papá! 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 Baila cuando suena la música, pero te congelas cuando la música se detenga. Si no te congelas, pierdes. ¡El último que quede bailando gana! ¡Están listos a bailar! La música suena, helados bailamos. Sigue bailando, helados bailamos. Bailar y brincar sin descansar. Siente el ritmo, con nuestros pies bailando. ¡Adiós, cabra! ¡Perdiste! La música suena, helados bailamos. Sigue bailando, helados bailamos. Bailar y brincar sin descansar. Siente el ritmo. ¡Adiós, cabra! ¡Adiós, cabra! ¡Adiós, cabra! ¡Adiós, cabra! ¡Adiós! La música suena, helados bailamos Sigue bailando, helados bailamos Bailar y brincar, baila ¡Mona está haciendo trampa! ¡Adiós! ¡Tiki ganó! ¡Bien! ¡Bailemos de nuevo! La música suena, helados bailamos Sigue bailando, helados bailamos Bailar y brincar, sin descansar Siente el ritmo, con nuestros pies bailando ¡Adiós! 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 Luz verde avanza, luz roja para Luz verde avanza, luz roja para Verde avanza, rojo para Luz verde avanza, luz roja para Verde avanza, rojo para Verde Rojo Luz verde avanza, luz roja para Luz verde avanza, luz roja para Verde avanza, rojo para Luz verde avanza, luz roja para Verde avanza, rojo para Luz verde avanza, luz roja 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 para Saca el pie derecho, mete el pie derecho y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Mete el pie izquierdo, saca el pie izquierdo Mete el pie izquierdo y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Mete el cuerpo entero, saca el cuerpo entero Mete el cuerpo entero y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Tiki-tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-t Esa montaña rosa es lo que veo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que ves? Ruedador de oportuno es lo que veo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que ves? Pasea, cuatita, cuatita, es lo que veo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que ves? Carrusel, carrusel, es lo que veo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es lo que ves? Ritos, chocones, es lo que veo Manejo mi carro Manejo mi carro Más rápido voy Más lento voy Me gusta manejar, manejar el carro Manejo bicicleta Manejo bicicleta Pedaleo Manejo bicicleta Pedaleo Más rápido voy Pedaleo Más lento voy Pedaleo Me gusta manejar, manejar bicicleta Remando mi carro Manejo bicicleta Chú, 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 chú Viajando en tren Chú, chú, chú Más rápido voy Chú, chú, chú Más lento voy Chú, chú, chú Me gusta viajar, viajando en tren Volando en avión Chú, chú, chú Volando en avión Chú, chú, chú Más alto voy Chú, chú, chú Más bajo voy Chú, chú, chú Me gusta volar, volando en avión Hacia un lado, hacia el otro, muévete conmigo Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Hacia un lado, hacia el otro, muévete conmigo Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Hacia un lado, hacia el otro, muévete conmigo Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, abra rodillas, pies, rodillas, pies Lavar, lavar, hora de lavar los dientes Sí, 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 me quiero lavar los dientes Bien, bien, es bueno lavarse los dientes Sí, 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 me gusta, uh Mira a Poppy, le gusta lavarse los dientes Un, dos, tres, bien limpios como ves Sí, 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 ya yo me cepillé Lavar, 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 ya limpias están Comer, comer, es hora de comer Sí, 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 yo quiero comer Bien, comer, es bueno para ti Sí, 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 me gusta, uh Mira a Poppy, le gusta comer Un, dos, tres, todo se lo comió Sí, 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 yo ya me lo comí Ñam, 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 me gusta, guau Jugar, jugar, es hora de jugar Sí, 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 yo quiero jugar Bien, jugar, es bueno para ti Sí, 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 me gusta, uh Mira a Poppy, le gusta jugar Un, dos, tres, qué divertido es Sí, 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 me gusta jugar Jugar, 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 yo gané burra Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eres verde como el sapo Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eres amarillo como el sol Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Eres rojo como la mariquita Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eres azul como el cielo Dedo violeta, dedo violeta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Eres violeta como la flor Eres verde como el sapo Eres amarillo como el sol Eres rojo como la mariquita Eres azul como el cielo Eres violeta como la flor Chucu, 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 tren Demos un paseo en el chuchu, tren Chucu, 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 tren Por el mundo entero, chuchu Sobre la montaña y bajo el puente En el océano, cuidado, te pierdes Y en el bosque hay mucha diversión Chuchu, voy a parar, chuchu Chucu, 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 tren Demos un paseo en el chuchu, tren Chucu, 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 tren Por el mundo entero, chuchu Mira las pirámides y glúteos y volcanes La torre E y P, la estatua de libertad Hay mucho por ver aquí Chuchu, voy sin parar, chuchu Chucu, 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 tren Demos un paseo en el chuchu, tren Chucu, 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 tren Por el mundo entero, chuchu Más allá vemos a los osos Los elefantes, cebras también Los pájaros y muchas especies más Chuchu, voy sin parar, chuchu Chucu, 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 chuchu, tren Demos un paseo en el chuchu, tren Chucu, 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 tren Por el mundo entero, chuchu Chucu, 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 tren Demos un paseo en el chuchu, tren Chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-tren Por el mundo entero, chucu-chucu Por el mundo entero, chucu-chucu Por el mundo entero, chucu-chucu Mete el pie derecho y saca el pie derecho Mete el pie derecho y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Mete el pie izquierdo, saca el pie izquierdo Mete el pie izquierdo y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Mete el cuerpo entero, saca el cuerpo entero Mete el cuerpo entero y sacude todo el cuerpo Baila el tiki-taki y da una vuelta entera Mira que fácil es Tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Tiki-tiki-taki, tiki-tiki-taki Un día fui a la heladería A comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije... Un sabor para mí Por favor, solo un sabor Un día fui a la heladería A comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir Y cuando tuve que decir cuánto iba a pedir Dije... Un sabor, dos sabores Un sabor, dos sabores, tres sabores Para mí, por favor, quiero tres sabores Un día fui a la heladería Un día fui a la heladería A comprar helado Porque el helado es mi postre favorito Había mucha variedad y mucho que elegir ¿Y cuánto tuve que decir cuánto iba a pedir? Dije... Un sabor, dos sabores, tres sabores, cuatro sabores, cinco sabores, seis sabores, siete sabores, ocho sabores, nueve sabores, diez sabores Para mí, por favor, quiero diez sabores Dedo piloto, dedo piloto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pintor, dedo pintor, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo scout, dedo scout, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo policía, dedo policía, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Jardinero, jardinero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Piloto Pintor Pintor Scout Policía Jardinero